Muy buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas y a todas las que nos acompañan en el día de hoy. Hacemos este webinar en un contexto del país en el que la Central Unitaria de Trabajorescu en el contexto de lesiones encuentra un contexto de una violencia alta, además para rechazar toda la violencia que se viene dando producto del paro armado negado por el Ministro de Defensa. En ese sentido entonces creemos que es muy importante mirar la democracia hoy en el país, como los imaginarios de esta sociedad y como todo lo que se deja ver en esta etapa, digamos de las elecciones y en un contexto donde todas y todos nos hemos dedicado y todes a promover una mirada de izquierda o de centro izquierda y que encontramos bastante interés en la sociedad en recibir ante todo la transformación. En ese sentido entonces tenemos la primera vuelta presidencial el 29 de mayo y creemos que no sea necesario requerirse la segunda el 19 de junio, pero en ese sentido, sea lo que sea, si es necesario, la Central Unitaria de Trabajores convoca a que en este espacio podamos hacer análisis claros y concretos de las propuestas de las propuestas que hay hacia el mundo laboral y hacia las y los trabajadores. ¿Para qué? Para que podamos tener más claridad frente a lo que es este contexto. Primero, desterrar y rechazar el miedo que viene fundándose con toda la violencia. Dos, reclamar anuncios que tenemos con todas las masacres y las matanzas en las regiones, la región de Urabá, del Cauca y de muchos otros, como en por lo menos en 67 poblaciones, que todos los días están siendo asesinados y asesinadas. Yo creo que hoy podría la democracia ser real por su solo ejercicio público formal, pero sin soporte en lo económico y en lo social. Eso creeríamos que primaría, por ejemplo, la superestructura sobre la base o el énfasis sería la inversa. Este es un viejo interrogatorio que siempre nos hacemos y que hoy en la democracia creemos que es un análisis bastante alto el que tenemos que hacer y realizar para que en el país podamos tener elementos de análisis como tal. Lo segundo es un país en conflicto y en permanente guerra y en permanente violación a los derechos humanos. Y es lo que más se ha aprovechado y se ha aumentado en esta etapa para que el miedo funda en todo el país, especialmente en la región más alejada. Y el componente del aislamiento lo vemos muy preocupante porque el aislamiento indica la poca capacidad de análisis o de comprensión que podamos tener en esta etapa que recorremos hoy el país con semejantes dificultados. La violencia pues y la democracia hoy se explican en el debido, digamos, conflicto interno que vivimos y que toda esta situación no es nueva, viene desde un siglo atrás, más o menos desde 1886 y no ha parado con todas las modalidades y todas las dificultades en este país. En el centro están también los puntos ideológicos. Recuerden que eran unas, inicialmente eran la pelea por la ideología conservadora y la ideología liberal, pero después fue creciendo una pelea centrada en el tema de los territorios. En ese sentido, creemos que es bien interesante entonces participar, ir masivamente a las urnas. Tenemos la oportunidad de oro que es poder votar por una coalición donde realmente tengamos alivio, tengamos sus crédito para esta etapa. Tenemos una mujer muy valiosa en nuestra vicepresidencia que es Francia Márquez y coaliciones también de centro izquierda y coaliciones también de centro derecha, pero la central militaria ahora apoya la coalición de la esperanza y la coalición del pacto histórico. Pero hoy nos vamos a centrar en este tema puntual y fundamental y lo hago de esta manera. Francia Márquez, mujer que aspira a la vicepresidencia de este país, por primera vez vemos todos los detalles en una mujer. Es decir, es una mujer inteligente, una mujer valiosa, una mujer que se ha ganado la discriminación de países como el nuestro para decir que son los nadies, porque es una mujer negra, que es un término que aquí siempre lo han colocado como término de exclusión. Y resulta toda la posibilidad para hombres y mujeres de este país tener en las propuestas de Francia Márquez una línea esencial y fundamental con enfoque de género. Igualmente, en el mundo laboral y en la Colombia sabrosa que ella propone, todo un escenario, digámoslo así, de un ambiente sano para poder vivir la vida, vivirla con tranquilidad, vivirla con la serenidad que nos merecen los colombianos hoy y esa es como nuestra primera apuesta. Creo que tenemos que desterrar, por ejemplo, lo que es la prevalencia de la religión y la iglesia en el poder y en la política. La, digamos, la presencia de estas élites agrarias, ganaderas y económicas. Tenemos también el deber de derrotar el paramilitarismo de Estado que silencia y elimina todo tipo de incenso político. La injerencia política y militar de Estados Unidos sobre nuestros pueblos y las escuelas de armas que tienen para solo hacer de esto un negocio permanente y tener un país en conflicto interno como el que tenemos. Bueno, y en muchos conflictos también que son bastante duros para Colombia. Y la importancia, digamos, es de mirar cómo todos los errores cometidos en el conflicto interno con la guerrilla tienen que ser sanados en el respeto al acuerdo de paz. Y también tenemos otros retos, es decir, cómo hacemos para que cuando seamos poder podamos debilitar también la oposición y a través también de muchas, muchas estrategias que hoy tenemos las y los trabajadores. Entonces, yo creo que, digamos, erradicar la violencia y el asesinato masivo, como hoy lo tenemos en esta sociedad, es un punto fundamental de nuestra democracia. El asesinato de líderes, el asesinato en todas las regiones y los asesinatos masivos que se han programado para poder mostrar un país o para poder mostrar el miedo en cada parte. Ese es un deber que también tenemos para hacerlo realidad. Si somos realmente personas conscientes del país que vamos a tener en pocos días. Estamos como a veintiocho o a veinte días casi. La manipulación de la oposición pública es otro tema que tenemos que ganarnos desde ya. Y, en fin, hoy luchar porque este silencio en la violación a los derechos humanos en la región, a las masacres que hay, sea visto a través de nuestras redes y que damos a conocer a la población todas las violencias que hay en este contexto. Y para presentar entonces hoy a Lucía, Lucía nos trae la importancia, los temas del enfoque de género, enfoques con el tema laboral, es decir, hacia las mujeres. Hoy es muy, digamos, muy importante que escuchemos a la juventud en esta situación porque ellos se van a tener que imaginar no solo el mundo laboral, sino responder también por cómo hacen, qué van a hacer, hacia dónde van y qué les toca atender. Entonces, Lucía Cárdenas va a estar hoy con nosotros. Ella es estudiante de la Universidad de Acres, integrante del Comité Nacional de Paro, y creo que Lucía puede hoy también presentarse con sus últimos hitos de hoja de vida que tiene, integrante de la campaña de Francia Marques. Y más tarde tenemos a Viviana Parcas, que Viviana nos cuenta también ese enfoque de género a dónde nace y por qué ella lo tuvo que tener muy puntual, muy claro en su vida y qué nos espera en una agenda con enfoque de género a hombres y mujeres en este país. Bienvenida, Lucía. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Ligia Inés y a toda la comunidad sindicalizada que nos está escuchando y viendo por este medio. Lo primero, pues agradecerles la invitación y agradecer que este sea un espacio para más que comentar qué ocurre como dentro de una campaña para quienes somos juventud. Afortunadamente estudiamos en este país y ustedes saben, nuestra lucha ha sido porque la universidad y la educación superior no se dan un privilegio. Pues estamos acá intentando que este país cambie o varíe hacia una propuesta alternativa que favorezca las luchas que hemos compartido desde diferentes orillas, muchos, muchas, muchas de ustedes y nosotros incluso quienes no hemos militado en ningún partido, pero entendemos que hay que dar estas luchas. Entonces, bueno, me presento. Yo le había comentado a Ligia, bueno, ya no hago parte de la asociación que tanto quise y que tanto quiero porque ya terminé mis funciones de representación estudiantil, pero bueno, era representante estudiantil de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudio ingeniería de alimentos y estoy muy cerca a graduarme, eso espero. Soy cofundadora de varios colectivos que tienen enfoques en el respeto a la naturaleza, a las diversidades, la lucha pues por una educación pública gratuita, de calidad, entre la ciencia y el arte. Me dediqué mucho tiempo dentro de la asociación y dentro de las luchas que tenía a hacer una gestión de información y de recuperación y levantamiento de datos de derechos humanos y en momentos de protesta, de movilización y protesta que yo creo han sido un eje fundamental para que en este momento estemos hablando de ser poder, ¿no? De las personas que tenemos pensamientos alternativos o diferencias ideológicas con el actual gobierno. Bueno, he pertenecido a varios equipos muy interesantes y estuve mucho tiempo en el Comité Nacional de Paro donde el sector de mujeres, a quien no representaba pero con quien compartía muchas de mis funciones como directora nacional intersectorial, me permitieron acompañar su trabajo, su lucha y puedo también agradecerles a ellas el aprendizaje que tuve. Yo quisiera compartir algo que hice, no sé si realmente puedo compartir mi pantalla, me preocupa un poco porque no sé si es posible. ¿Me lo indican, por favor? Sí, señora, sí puede compartir. Muchas gracias. Bueno, yo he preparado una presentación que es más como una guía porque estamos entre personas que se interesan diariamente por el país, la lucha sindical es eso, y sobre todo por los derechos laborales que son lo que nos convoca hoy. Entonces, hace un tiempo, tomé después de dejar de lado mis funciones de la representación estudiantil, de hacer parte de una campaña donde fui invitada, fui invitada a la campaña por la vicepresidencia Francia Márquez. Desde ahí empieza como el cambio de enfoque y la propuesta que traemos. Por supuesto, Francia no está sola en esta búsqueda, está con Gustavo Petro, que seguramente era una figura mucho más visible dentro del contexto social y político del país, pero digamos que nos convocan a una serie de mujeres diversas en todos los sentidos para acompañar esta campaña y pues para mí es un honor al lado de una persona como Francia Márquez, que es una lideresa territorial, ambientalista, social por las diversidades, obviamente una persona que ha luchado contra el racismo desde los territorios mismos y hoy, aunque vamos a hablar de derechos laborales de la mujer dentro de esta campaña, pues el enfoque que quiero un poco presentar acá tiene que ver con las mujeres jóvenes. Y por lo mismo, pues vamos a hacer como un análisis pequeño de lo que presenta el programa de gobierno de la fórmula presidencial Gustavo Petro, Francia Márquez y curiosamente, y yo creo por primera vez en Colombia, pero bueno, es el resultado, digamos, de muchos procesos metodológicos, conversaciones, estudios y análisis que se han reunido para decir venga, este programa de gobierno empieza con las mujeres y de hecho si uno se dedica y analiza este programa de gobierno empieza con el cambio es con las mujeres y eso tiene una lógica y es la lógica de lo que representa y de cómo se hace el desarrollo. Entonces, no se trata solo de una recomendación de una ideología política o que estemos hablando del feminismo, etcétera, no. Se trata de cómo realmente se ha logrado concluir en el mundo que cuando hay más equidad y cuando hay más participación de las mujeres el desarrollo sostenible se obtiene. Entonces, bueno, este primer capítulo del programa de gobierno pues contempla la participación, el cuidado y el poder económico de las mujeres, la vida libre de violencias y la garantía de los derechos sexuales para ellas, las mujeres del territorio y la paz, que ustedes también tendrán que recordar que Francia Márquez en su momento fue una de las personas comisionadas dentro de los acuerdos de paz en este aspecto, ¿no? En el aspecto territorial y étnico. Y finalmente habla del Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué es importante poner este contexto dentro del programa de gobierno? Porque todo este programa tiene que ser llevado a políticas públicas que nos favorezcan. Pero además, dentro de ese programa de gobierno existe también el Pacto por el Trabajo. Y este Pacto por el Trabajo está en el marco de un capítulo mucho más grande que se llama Transición de la Economía. Y tiene que ver con cómo contemplamos ese desarrollo sostenible, no agresivo con la naturaleza y que tiene que ser ampliamente participativo. O sea, donde tenemos que caber todas, todas y todes en nuestras condiciones urbanas, rurales, étnicas, como la diversidad que seamos y representemos. Después de ese capítulo viene el capítulo de la lucha desde la desigualdad a una sociedad que es garante de derechos. Y dice, nuevamente, hay que tener igualdad de oportunidades y de garantías. Acá, muy importante decir que el programa de gobierno se va a mantener también y se va a seguir construyendo con los mandatos que van recibiendo tanto Gustavo Petro como Francia Márquez. Insisto yo en nombrar acá mucho la figura de Francia Márquez porque la campaña la que estoy apoyando directamente pues es la campaña de Francia Márquez y esta división que podría de alguna forma interpretarse como negativa es una división muy positiva porque ambas personas que están en esta fórmula presidencial representan y son parte de procesos sociales que son complementarios y que le hablan a poblaciones y pueblos muy diferentes. Y por eso también es importante observar no solo este programa de gobierno sino una postura que ha planteado la candidata también dentro del enfoque de Colombia en Mujer con 13 compromisos pero ya vamos a hablar de ellos. Sin embargo retomamos el programa de gobierno y el programa de gobierno empieza desde un reconocimiento que es eso que nos ocurre a las mujeres y que acá hay que hay que volverlo a plantear es que hay mucho trabajo que no es reconocido hacemos mucho trabajo que no es reconocido como trabajo y que obviamente usa nuestro tiempo y usa nuestras capacidades pero no es remunerado. lo primero que hace este programa de gobierno es decir vamos a reconocer el cuidado como trabajo y vamos a intentar que en este gobierno que ojalá llegue a consolidarse pues sea recompensado y esto incluye una estrategia de compensación de ese tiempo económica y ese esfuerzo que también pues tiene que ser recompensado que también incluye y dice que tiene que lograr una estrategia que logre la reducción de ese trabajo de ese cuidado y la redistribución de esas funciones de cuidado dentro de la familia hay un montón de políticas sociales de educación es una propuesta muy transversal pero que va enfocada también a ese reconocimiento de esos derechos laborales que ahí no se perciben porque a las mujeres se nos impone por el rol y los estereotipos que siempre estamos intentando vencer que es una función natural y que no debe ser compensada la labor de cuidado del hogar de los mayores de las personas a nuestro cargo etcétera entonces acá se dice no ojo hay que reducir ese tiempo que la mujer invierte en el cuidado y hay que redistribuirlo y ahí incluye pues esto tiene que desarrollarse a través de una política social y luego es mucho más entiendas esta palabra como ambicioso en la medida de la justicia que se debe lograr decirle a las mujeres ustedes van a tener un ingreso mínimo básico y es muy importante entender esto y no pensarlo bajo la mirada y de dónde vamos a lograr estos recursos los recursos Colombia los tiene bastaría con ajustar algunas líneas y algunos rubros de renglones donde se invierte demasiado y se ven pocos resultados para entender que esto nos daría movilidad social tranquilidad respaldaría esa labor y lograría unos beneficios que también son colaterales una mujer que es dependiente de alguien o sea que no tiene un propio ingreso o que está sujeta a estas restricciones no porque quiera sino porque se lo han impuesto pues obviamente tiene menos posibilidades de participar de la vida productiva y por ende también tiene una serie de efectos que no son digamos que no están en el marco de lo que estamos resolviendo como país de salud física salud mental etcétera entonces lo que estamos haciendo acá en lo que se hace en el programa de gobierno es decir garantizar ese ingreso mínimo básico para que la mujer tenga autonomía y hablamos en el proyecto se habla en el plan de gobierno se habla en el programa de gobierno se habla de empoderamiento económico es digamos el límite de la justicia económica de las mujeres es como un límite bajo no es el superior sino es el que estamos en el que se está empezando a proponer una compensación de las condiciones básicas o las condiciones fundamentales que tienen que tener las mujeres y entenderíamos en esa medida que estamos ganando un derecho laboral y que hay que preservarlo pero como se hace que todo eso sea posible entonces quien va a ser el ejecutor de estas políticas enfocadas a esto pues para eso se ha propuesto un ministerio de la igualdad este ministerio de la igualdad lo que hace es articular no significa que en el resto del ministerio no vaya a haber este enfoque de género sino que este ministerio de la igualdad llega para lograr que eso ocurra y también pues debe tener un rubro que garantice esa aplicación de esas políticas públicas porque muchas políticas con enfoque de género para mujeres para diversidades o poblaciones a las que ya se les ha vulnerado sus derechos siempre tienen el problema de que tienen unas digamos unas prácticas unas posturas muy buenas pero no tienen rubros que los respalden a través del ministerio de la igualdad se busca que todo eso se consolide y acá es donde viene la parte muy importante el empoderamiento es integral incluso cuando hablamos de reparación en las víctimas y esta comparación es válida para entender que en realidad este ministerio lo que viene es hacer una reparación de muchos derechos no reconocidos o vulnerados y a adquirir nuevos derechos pues tiene que darse la reparación se trata de lograr una práctica que iguale que no que no permita una repetición de los daños o de la pérdida de derechos y que obviamente garantice la continuación de una práctica que sea positiva para los sectores implicados en ese sentido se habla de una transversalidad necesaria de esas políticas de igualdad un enfoque intersectorial que se aplica a todos los actores estatales y cómo se garantiza y se continúa con esa condición diferencial acá volvemos a hacer un paréntesis muy grande hay poblaciones que ya han sido vulneradas en sus derechos eso nos incluye como mujeres como diversidades pero también incluye las víctimas del conflicto las personas con discapacidades o capacidades especiales en el documento se cita como personas con discapacidades pero estas y otras poblaciones que generalmente ya sufren dificultades para el acceso a sus derechos y que ya tienen sus derechos vulnerados van a ser digamos un objetivo fundamental del trabajo del ministerio de la igualdad volvemos a hacer estas consideraciones son importantes estamos en un espacio en este momento que es mixto en esta sala y las personas que nos están escuchando pues son hombres mujeres o se identifican de otras maneras pero en realidad los estudios mayoritarios que se han realizado están enfocados en mujeres y hay muchos observatorios dedicados al tema uno de esos es el observatorio para la equidad de las mujeres de la universidad de ICESI donde la investigadora Sandra Valanta hace un gran resumen de lo que ocurre para que las mujeres accedan al mercado laboral porque lo ponemos en estos términos porque la posibilidad de acceder al mercado laboral no lo garantiza todo entonces podemos tener más oportunidades pero si seguimos ancladas a el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado pues seguimos teniendo un obstáculo gigante para participar en el mercado laboral ¿por qué hago énfasis en esto? porque acá hay hombres en este espacio y seguramente si uno plantea esto decir no, pero eso es lo que me quita su oportunidad es a mí no lo que estamos logrando es que esa igualdad nos presente oportunidades de desarrollo mayor como sociedad insisto en estas políticas que se enfocan en este momento de mujeres están incluidas también las diversidades entendidas como pueblos y poblaciones pero ¿cómo se hace? según el programa de gobierno que también cita el objetivo de desarrollo sostenible el número 8 que es el enfoque de género pues se va a construir un estatuto del trabajo que sea digno decente y seguro y que contempla las formas de empleo actuales en este capítulo en particular el programa de gobierno no se hace énfasis únicamente en las mujeres sino que se habla de la totalidad de la comunidad con todas las personas que representan pero hace unas indicaciones importantes se habla de que se enfoca ese estatuto en las personas asalariadas en las personas que tienen salarios temporales o tienen contrataciones prestacionales se habla también de la defensa de ese salario mínimo que ha sido pues una tarea muy grande que también se habla del sindicalismo en Colombia históricamente y que ojalá en una presentación de gobiernos alternativos pues sea mucho más dignificada esa lucha eso se propone y se propone adicionalmente un ingreso mínimo vital en este ingreso mínimo vital hay que hacer un paréntesis está muy enfocado no solo las personas que no puedan tener un empleo rápidamente en el sector privado sino que si no se pueden vincular de otra manera se vincularían al sector público bajo qué enfoque con el enfoque del objetivo de desarrollo número 8 dando prioridad a esas comunidades que son a esas poblaciones que son vulneradas entonces mujeres diversidades entendidas como pueblos y poblaciones y hay un cuarto factor dentro de ese estatuto del trabajo que seguramente ha pasado un poco desapercibido y es el que tiene que ver con la relación entre la emergencia climática y la vocación de la juventud es yo diría que es novedoso dentro de la presentación de todos los programas de gobierno que en el trabajo se hable de eso que ocurre hay dos digamos formas de entender el trabajo o la posibilidad de trabajo ahora y los derechos que van a estar ligados a este cambio la emergencia climática es una realidad por la emergencia climática se va a transformar lo que conocemos como trabajos y van a tener otro tipo de riesgos y otro tipo de condiciones que vamos a tener que mejorar entonces este enfoque es un enfoque muy correcto un enfoque que también en organizaciones que puede que nos gusten nos disgusten ONU FAO etcétera ha sido contemplado y está basado pues en estudios y en ciencia que respaldan que tenemos que tener este enfoque así como el de las vocaciones juveniles que en este país tener una vocación es casi que una fortuna volvemos a qué podemos estudiar y dónde lo podemos estudiar pero lo contempla este programa y este estatuto y dice las vocaciones juveniles enfocadas en qué en esta emergencia en este cambio en esto que se está dando y dos con la transformación digital que estamos viviendo que también es un factor importante acá hablamos nuevamente de esa educación para el trabajo que es muy necesaria pero acá ya como estudiantes y como personas jóvenes el año pasado tuvimos una alerta gigante con el gobierno actual donde se pretendía que nosotros tuviéramos un salario diferencial con la población adulta que era un salario que disminuía las condiciones laborales entonces los derechos que ya hemos ganado laboralmente no se pueden perder y afortunadamente dentro de esta propuesta lo que se hace es asegurar y prevenir esto básicamente la propuesta dice no más brechas entonces es una respuesta entre lo que es Colombia es mujer y esa propuesta de vivir sabroso que es no descuidar lo territorial y sus aspectos fundamentales y diferenciales que deben ser integrados en toda la política pública y se están integrando a través de mandatos esto es muy positivo para el país que estamos construyendo para las visiones que estamos construyendo porque hace que sea mucho más amplia la visión del gobierno y la visión de ese ministerio que va a estar ojalá al mando de Francia Márquez y todo su equipo es un equipo muy diverso muy comprometido que es lo importante dentro de este plan de Colombia es mujer con esos 13 aspectos de esos 13 compromisos enunciados el compromiso número 3 dice el 50% de todos los empleos de las ramas del sector público serán destinados a mujeres esto es una esta es una propuesta realmente de igualdad de paridad no no rompe digamos con los espacios que existen para los hombres sino que insistimos está en el marco del desarrollo sostenible y hay que empezar a vernos como un país con esos enfoques de desarrollo vital con un crecimiento y una productividad más alta ligados a esos nuevos indicadores que se proponen si esto se logrará ¿no? entonces es una es una ambición muy grande pero está dentro del marco de la igualdad entonces esa implementación de derechos laborales nos hace nos nos formula la pregunta ¿no? y lo digo como juventud ojalá todavía pueda yo nombrarme ahí dentro pero ¿y las mujeres jóvenes? ¿qué no? o sea ¿por qué estamos participando acá? ¿qué estamos ¿qué estamos buscando? ¿no? entonces hay algunas observaciones importantes y unas recomendaciones importantes con y para las mujeres jóvenes si bueno observemos las tendencias de desarrollo en las áreas digitales y las tendencias de legislaciones anteriores para el trabajo de las juventudes como ya les comenté el año pasado la ANIF hizo una propuesta muy grave que la legislación que comparte pues digamos la mayoría con el gobierno actual proponían volver una realidad y era un detrimento para los derechos de las juventudes entonces esta pregunta y las mujeres jóvenes ¿cómo estamos en ese en ese nuevo programa de gobierno? entonces teníamos esas alertas las alertas del salario diferencial propuesto que era un pago del 75% del salario mínimo por lo menos por un año como si fuéramos aprendices eternos y pues obviamente esto nos deja en unas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes y acá viene el asunto esta era una propuesta mixta pero las mujeres son menos empleadas en todos los sectores y obviamente con un un decremento de esa de ese de ese pago digamos de ese salario que debía ser completo pues es mucho más grave para nosotras cualquier tipo de cosas dos la deuda para la educación que generalmente tenemos y oh bueno perdón tenemos una bueno acá yo quería citar un caso pero de todas formas la deuda en educación más las labores de cuidado compartidas que tiene una mujer con este salario medias esto era una gran alerta y con base en esas alertas la labor de quienes estemos participando en las campañas pues tiene que ser también de continua 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 verificación de lo que está ocurriendo y esa brecha digital rural y urbana que pudimos observar como de una forma mucho más directa en el momento de la pandemia las mujeres digamos tienen menos educación generalmente ya tienen una brecha de educación menor y si están en el campo pues tienen menos posibilidades de conectividad menos posibilidades de ser alfabetizadas alfabetizadas digitalmente entonces bueno esa brecha también habría que aliviarla y hay una parte de violencias laborales donde la justicia que generalmente no tiene enfoque de género aunque la corte ha avanzado mucho en eso y en eso es una experta más viviana que yo pues también tendría que ser un componente fundamental y que tiene que ir implementándose y se ha ido complementando dentro de esos mandatos que se le han entregado a la candidata Francia Márquez entonces ¿por qué? porque estas violencias laborales pues lo que hacen es que también disminuyan la permanencia en el mercado laboral de las mujeres no hay justicia entonces tienen que retirarse de sus trabajos nos tenemos que retirar de nuestros trabajos bueno finalmente las tasas de desempleo juvenil son para revisarlas esta tasa que tenemos acá expuesta es una tasa de una medida reciente se supone que el febrero disminuyó tres puntos el desempleo juvenil pero es realmente elevado estamos hablando de una cifra entre el 20 y el 25% lamentablemente el DANE solo relaciona mujeres y hombres no relaciona otras identidades o expresiones de género pero pues es una tasa realmente elevada y frente a las propuestas de reformas laborales que haya pues hay que entender que tiene que haber una renovación generacional en toda lo que es lo que es la fuerza laboral de Colombia que tiene que ser en su momento también una base funcional entonces tenemos que integrarnos más tenemos que buscar ese desarrollo esos nuevos puestos de trabajo para esa juventud que somos y la que viene entonces también cabe y en este espacio mucho más cuál es el futuro de nosotras como mujeres jóvenes dentro del sindicalismo y cuál es la propuesta del sindicalismo para decirnos a nosotras que nos van a apoyar en este proceso de disminuir ese desempleo de mano con esas políticas que están formulando las candidaturas actuales ¿no? ¿para qué? para fortalecernos como lucha integrada bueno Ligenes tú me dirás buena apuesta primero debe ser la economía que es una gran propuesta y ahora nos hace un interrogante ¿cuál debe ser la apuesta de las en el mundo laboral y cuál va a ser nuestra preocupación excelente porque es un debate que tenemos que iniciar y conversar con toda la juventud el país para ver qué hacemos pero yo creo que ya llegó Viviana Viviana por favor ingresa buenas tardes queremos que estés ya aquí con nosotras y que nos hola Ligia ¿cómo estás? perdón la campaña de Francia pero con ella hemos elaborado también unas propuestas muy puntuales y yo quisiera que en esta segunda parte ya con Viviana Lucía Ligia y Viviana conversen uno de todo lo que es este enfoque de género en esta campaña y dos de también la necesidad que yo diría al final en dos o tres minutos esa necesidad que tenemos en este país de terminar con las desigualdades y de tener un sistema nacional de economía del cuidado que lo haga realmente porque ya es muy preocupante la brecha que tenemos las mujeres en este tema entonces Viviana bienvenida te doy el uso de la palabra y la conversación entre ustedes para que luego al finalizar entremos a las preguntas y a las inquietudes de quienes nos escuchan bienvenida Viviana muchas gracias Ligia me escuchan bien quiero saber si me escuchan bien porque estoy en un cubículo en una universidad porque estaba en una conferencia salí tarde y vine corriendo y aquí estoy como resguardada esperando que me puedan escuchar disculparme por la tardanza agradecerte Ligia por la invitación yo soy Viviana Vargas Vives yo soy abogada de defensores de derechos humanos yo soy feminista activista y he trabajado hace más de 10 años en un activismo asociado directamente a las violencias de género a la violencia sexual y a la importancia de institucionalizar el enfoque de género institucional quiere decir no solamente mencionarlo no solamente hablarlo implementarlo y vincularlo al ejercicio de la formulación de políticas públicas digamos que aquí para mí es muy importante poder estar hoy vinculada a la campaña Francia Márquez y también lo podrá decir Lucía y estar hoy en este espacio porque realmente desde el feminismo venimos acompañando procesos en los cuales hemos percibido una distancia muy grande entre quienes diseñan los planes de gobierno entre quienes diseñan incluso los componentes programáticos en las campañas políticas en las candidaturas al Congreso de la República y ni se diga las candidaturas a la presidencia unas distancias muy grandes de las vocerías y los liderazgos de los procesos y de los movimientos sociales de mujeres en esas instancias de participación y de construcción y de diseño y precisamente digamos mi función acá y lo que decía Ligia de la importancia del enfoque de género es que en esta campaña con Francia y con Gustavo Petro sobre todo alrededor del proceso que viene con Francia que es un proceso que se ha reconocido abiertamente del feminismo que es un proceso que ha abrazado a la feminista y al activismo social que viene con nosotras pues se han creado unas instancias de participación muy importantes muy importantes me disculparán si no les puedo poner la cámara porque si pongo la cámara no se escucha bien la señal como les digo estoy aquí en un cubículo entonces no tengo muy buena señal sino la de mi teléfono y me da cosa que si ponga la cámara de pronto no me vayan a escuchar bien y pues quiero que me escuchen para nosotros es fundamental que en la construcción de esta agenda las mujeres tengan un rol protagónico cuando Lucía hablaba sobre el tema de las violencias yo creo que ella ya les dio una como una un resumen muy amplio sobre lo que se encuentra en el plan de gobierno de la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez quiero agregar también no sé si ya lo han conversado porque tarde a la conversación quiero mencionarles cuatro aspectos fundamentales que creo que vale la pena resaltar teniendo en consideración que también estamos en un espacio mixto y ya luego para finalizar sobre la importancia de transversalizar el enfoque de género en todas estas propuestas voy a mencionarle cuatro aspectos fundamentales que resumen un poco lo que se recoge en la campaña de Colombia es mujer y en la agenda programática de Gustavo Petro y de Francia el estatuto de trabajo que ya mencionó Lucía que es absolutamente fundamental que va a garantizar el derecho al trabajo digno decente y seguro que incluya a las y los trabajadores de las economías populares rurales del cuidado por supuesto que saben que es una de las propuestas más importantes que además está liderando Francia Márquez en toda esta campaña el sistema nacional del cuidado que realmente logremos impulsarlo y ponerlo en marcha porque ha sido un tema que siento y sentimos que ha sido instrumentalizado en diversas campañas políticas sin el rigor que se necesita sin la experticia que se necesita y sin el compromiso que se necesita en esta candidatura tenemos un compromiso real con unos liderazgos muy visibles en este tema ese aspecto incorporará al estatuto el trabajo que ya mencionó Lucía también incorporará a los trabajadores acelerados formales a los trabajadores contratados mediante EPS o cualquier otra forma de vinculación temporal el estado digamos que este es otro punto que yo no sé si Lucía había mencionado perdónenme si estoy repitiendo pero quería que hacer énfasis sobre estos aspectos el estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleos a quienes puedan y quieran trabajar pero no encuentran empleo en el sector privado beneficiando principalmente con esta medida a desempleados jóvenes mujeres trabajadores informales las economías populares y los territorios en el aspecto preciso del empleo para las mujeres creo que eso ya lucía lo que estaba explicando cuando yo me conecté los programas de empleo público permitirán superar la barrera de acceso y movilidad laboral que enfrentan las mujeres en el mercado por discriminación debido a su género edad pertenencia étnica nivel educativo socioeconómico brindando oportunidades de formación y cualificación y por último se reconocerán y remunerarán trabajos que se encuentran por fuera en la fera al mercado y nuevamente mencionamos la economía al cuidado el trabajo del cuidado el cual representa sabemos alrededor del 20% del producto interno bruto y es realizado un 81% por mujeres para posteriormente redistribuir la carga entre los miembros del hogar el estado el mercado y el sector comunitario a esto yo le agregaría otra cosa como lucía les contó la campaña de francia que además tiene una independencia pero un proceso orgánico que viene desde el trabajo social que viene desde el movimiento social que viene enfocado en los territorios ha venido recogiendo una serie de mandatos a lo largo y ancho de la geografía que son fundamentales y que no solamente son mandatos porque como hemos visto en otras campañas presidenciales y bueno lo puedo decir yo que he trabajado desde el activismo alrededor de la violencia de género los mandatos suelen ser unos actos simbólicos donde se asumen unos compromisos en la palabra pero no se aterrizan hacia las agendas y las propuestas la campaña de francia que se incorpora la campaña de gustavo y el trabajo que se está haciendo con los mandatos está recogiendo los mandatos de diversos sectores del movimiento social para incorporarlos dentro de las agendas yo sé que ustedes deben conocer ya el programa de gobierno del pacto que es el plan de gobierno que se hizo desde la campaña pero eso es un plan de gobierno que esboza unas líneas gruesas y generales sobre las cuales se trabajará pero que se nutrirá de ese ejercicio que recoge las iniciativas colectivas que vienen de ciertos sectores sociales y que pretenden incorporarse dentro de esa agenda y ahí es donde el enfoque de género Ligia viene a ser un componente fundamental porque tanto para este aspecto como para todas las demás agendas programáticas de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez el enfoque de género es un compromiso que se da desde la gestación y desde la construcción de la agenda y de los contenidos es decir no es no es un anhelo no es un adorno aquí se está implementando el enfoque de género en la construcción de cada propuesta pero además garantizando con el ministerio de igualdad sin que esto quiera decir que no habrá una transversalidad del enfoque de género esa interseccionalidad que ya existe pero que hay que aterrizar en lo concreto no sé si les sucede como me sucede a mí que trabajando y se los digo desde el trabajo personal alrededor de los temas de justicia de justicia de género en los entornos académicos laborales educativos en el hogar en los espacios públicos la justicia de género no existe no existe no es un compromiso real no es un compromiso político hay unas rutas hay unos protocolos hay unos derechos reconocidos hay unos avances a nivel jurisprudencial pero no hay no hay en la realidad un compromiso que vincule a la institucionalidad con la obligatoriedad del enfoque de género en la construcción en el diseño la ejecución y la implementación de las políticas y aquí es donde yo creo que va a ir a pena mencionarlo Ligia con tanta contundencia porque como lo decía Lucía la violencia de género y sobre eso digamos que es otro otro de esos mandatos que hemos ido nutriendo con la campaña de Francia Márquez hoy es la importancia de esa correlación que hay entre los espacios laborales y los hechos de violencia y como esos hechos de violencia en el espacio laboral así como en el educativo así como en todos los demás espacios se convierten en un obstáculo para garantizar la igualdad es decir si la violencia está presente la igualdad para las mujeres es inviable porque la violencia ejerce un efecto perpetuo que se replica y que nos mantiene en unos estados constantes de vulnerabilidad y esa vulnerabilidad tiene un impacto directo con el acceso a oportunidades con el acceso a oportunidades que además nuevamente se siguen replicando generación tras generación el enfoque de género no solamente estará presente en el diseño de la agenda programática en lo laboral pero está atraviesa como les digo todo el programa de gobierno de Gustavo Petro para nosotros es fundamental un compromiso real con la erradicación de la violencia y con los espacios seguros para las mujeres espacios seguros en todos los entornos para eso reconocemos la importancia de que exista el Ministerio de Igualdad que además articulará esas iniciativas que se desprenderán en políticas territoriales que tengan obligatoriamente que ser implementadas bajo las condiciones básicas yo les conté cuando empecé mi intervención que me encontraron en la universidad en este momento tenía hoy precisamente un taller en la ESAP hablando especialmente sobre las violencias que se viven en el entorno universitario y como tanto de nuestras compañeras en la universidad se ven obligadas a tener que retirarse de sus estudios porque la universidad la institucionalidad es incapaz de garantizarle su proceso académico en condiciones seguras y no violentas y porque a muchas de nuestras compañeras se les hace necesario para su subsistencia como seres sintientes y humanos y plenos de derechos retirarse de sus estudios antes de seguir conviviendo en las aulas académicas con sus agresores con quienes las violentan con quienes las explotan con quienes las maltratan fíjense ahí nada más donde empieza la violencia a generar esas brechas y a generar esas igualdades Ligia porque es que yo si estoy convencida que estas discusiones no pueden ser atomizadas ni pueden ser divididas cuando hablamos de la igualdad tenemos que abordarla con todas las aristas y tenemos que partir de una premisa y es que las mujeres hemos estado y reconociendo que estamos en un espacio mixto ahora pero creo que es clave porque mi experticia es esta y mi aporte a este espacio va a ser este las mujeres hemos estado históricamente relegadas por hechos de violencia violencia que se ejercen de diferentes maneras unas más visibles que otras algunas más normalizadas otras más evidentes pero que existen y que nos han mantenido al margen en el acceso a las oportunidades y en el acceso a los espacios de igualdad entonces para mí es fundamental que ustedes sepan que desde la campaña de Francia y de Gustavo Petro y estas iniciativas se están recogiendo con la campaña de Francia la justicia con enfoque de género y el enfoque de género en diseño e implementación de las políticas será un mandato será un mandato que no solamente recoja las voluntades sino que obligue y vincule a quienes se ejecuten a quienes diseñan a que exista no solamente de forma transversal sino que se condense de manera específica en el Ministerio de la Igualdad para que nos permita a las mujeres tener una instancia una instancia propia que es lo que ha sido uno de los grandes problemas para acceder al enfoque de género que la transversalidad ha impedido que tengamos una instancia propia a la cual acudir entonces básicamente digamos esa yo sé que ya estamos acabando el tiempo quiero que sepan que desde esta campaña están haciendo unos esfuerzos muy grandes para que el enfoque de género sea prioritario en el diseño programático yo creo que ha quedado muy claro para ustedes con el liderazgo que ha asumido Francia y Gustavo en el sistema nacional del cuidado que hay un compromiso real y que hay mujeres que venimos con esa experticia y con ese trabajo de base desde el activismo incorporando nuestros enfoques y nuestros procesos en ese diseño y en esa construcción y bueno yo creo que eso sería todo yo sé que ya Lucía se había extendido bastante y quería pues agradecerte nuevamente Ligia por esta invitación y hacerle la palabra a quienes quieran intervenir o profundizar sobre algún punto Ligia muchas gracias y a todas que están acá todas y todos muchas gracias por la atención y me disculpa nuevamente la tardanza estas apuestas en las campañas especialmente en la campaña de Francia las tenemos que acompañar de cómo vamos a hacer con una verdadera implementación de la misma y de cómo en esta implementación va a ser urgente y necesario la participación de hombres y mujeres que con este proceso podamos llegar a cumplir semejante reto que la vida nos trae porque es un reto crean este es un reto que hombres y mujeres tenemos que asumir por una sola cosa la primera es que en este país estamos en hora de darle prioridad a proteger los derechos de las mujeres y reconocer las desigualdades a erradicar esa violencia que nos dijo con tanta seguridad de Viviana de que era un retroceso permanente y lo mismo nos dice Lucía en todo lo que sean las desigualdades porque más las mujeres dedican más de siete horas diarias a la casa imagínese lo común el trabajo era de ocho horas y pedimos la reducción precisamente por la cantidad de tiempo que perdíamos para no pensar para no crear y para que fuera cierto el pensar y el crear entonces hoy es urgente esa erradicar esa desigualdad para con las mujeres y para con muchos jóvenes que hoy padecen esta situación me parece también importante comentar con Lucía y con Viviana como la situación se agrava por el acelerado proceso de envejecimiento de esta población colombiana y claro hay una transición demográfica y una evolución digamos así epidemiológica ¿por qué? porque hoy hay más personas en sus últimos años haciendo esfuerzos por trabajar mientras hay menos oportunidades para la juventud y tener digamos una respuesta real en su autonomía económica la pandemia ya lo he dicho casi en todo lo webinar que esta pandemia evidenció la desigual carga de trabajos de cuidados que enfrentan las mujeres pero yo creo que con la el cierre de colegios con el cierre de hospitales y la situación de la salud tan precaria las mujeres vivimos en la pandemia un retroceso fundamental en derechos porque ahora solo el 47% de las mujeres cuidadoras participan en el mercado laboral y también las actividades de cuidados y el trabajo en el mercado laboral pues las mujeres tienen una carga total de trabajo significativamente mayor que el resto de la digamos de la población y por último por eso es importante un sistema nacional de economía del cuidado que libere a las mujeres de estas cargas que evite lo que nos dijo Viviana tanto se aumentó la violencia en los hogares que hoy la gente salió antes exacerbada neurótica con miles de problemas de salud físicos y mentales y lo que la pandemia evidenció fue la exacerbación de esto y una descomposición total de una población en esos ámbitos yo creería entonces que este es una de las propuestas que las mujeres estamos haciendo en esas campañas ya creamos incluso el texto de la ley por un sistema nacional de economía del cuidado que aliviaría a las mujeres de muchas situaciones difíciles que igualaría la responsabilidad redistribuiría tareas importantes y ahí tiene que haber un reconocimiento a quienes trabajan ocho horas diarias en más de ocho horas diarias sin que sean remuneradas en este país que son la mayoría de las mujeres y que realmente es mejor es mejorar la calidad de empleos en este sector y es un trabajo que se tiene que asumir diríamos con mucha más prontitud que cualquiera otro para que las mujeres podamos salir a otros escenarios como el de ser reducir y redistribuir los trabajos de cuidado no remunerados y reconocer los trabajos de cuidado no remunerados es una de las apuestas de las campañas y es el digamos el aporte que hace a que la María Robledo también en la campaña de Francia Márquez eso es muy importante que lo tengamos en cuenta hombres y mujeres en este país porque llegando a tener esta posibilidad es una de las apuestas primeras que vamos a tener en el poder por último yo le pediría a Lucía y a Viviana a ver si hay manitos levantadas no las manos levantadas y que nos diga Marcela vas a decir algo bueno Marcela Palomino pido la palabra Marcela me llama la atención como bueno dos cositas hay una una parte de un comentario que me parece que pues tenemos que empezar a como actuar siendo incluyentes porque cuando decimos que este es un espacio mixto que este es un espacio mixto parece que como que nos quejáramos de la presencia de los hombres y creo yo que el diálogo lo que hace es construir y permitir ese diálogo crear propuestas realmente que sean para todos los seres que habitamos este planeta no solamente para unos u otros creo que esta es la lucha que hemos estado pretendiendo dar y ya la otra parte de dos preguntas una ¿cómo entenderíamos una cultura de paz y justicia económica en esa propuesta yo sé que pues el plan de trabajo y la propuesta general pues tiene que ser así bastante general pero ya para mirarlo en concreto ¿cómo entenderíamos una cultura de paz y de justicia económica? y dos ¿cómo ubicaríamos en ese plan y en esa posibilidad en ese plan de desarrollo ¿cómo ubicaríamos digamos la lucha de clases en el desarrollo de una política pública que construya realmente democracia económica y social? que es que el problema no es solamente la violencia que vivimos que me parece como muy idealista mirarlo de la violencia cuando estamos en un sistema patriarcal capitalista neoliberal entonces ¿cómo profundizaríamos ya esas propuestas si se podían elaborar mirar esas propuestas a nivel ya de lo que sería la implementación de un gobierno como el que se plantea con Gustavo Petro gobierno alternativo gracias le doy de a de a minuto y medio tanto a Lucía como a Viviana y despedimos este programa y y vamos a continuar durante este mes de mayo hasta las votaciones hablando de estos temas ¿quién puede a Lucía? Viviana para que nos respondan gracias no sé si están viendo mi pantalla pero cuando mencionábamos que este es un espacio mixto es porque justamente se contempla un esfuerzo conjunto entre hombres y mujeres yo tenía esta diapositiva pues me extendí bastante sabía que también Viviana tenía su tiempo muy limitado hoy pero si la están viendo justamente la diapositiva hace una reflexión sobre eso y hace una reflexión sobre también esa base esa justicia económica y de paz que tiene que ver con los aspectos de variabilidad de actividades yo voy a usar un dato desde juventudes que es que el 52% de la juventud y si ustedes por favor me indican si están viendo mis diapositivas lo agradezco pero más o menos el 52% de la juventud actual de mujeres solo trabaja en cuidado ¿sí? y ojo ese trabajo no siempre está remunerado entonces esa justicia y esa economía están ligadas también a la posibilidad de encontrar esa variabilidad de las actividades de las mujeres de profesionalizarnos o tener aprendizajes para el trabajo que no solo se enfoquen en los sectores actuales donde estamos ¿sí? y que sean transversales como lo indicábamos que vinculen esas diferencias entre las poblaciones que nos hacen ver como realmente somos una diversidad una población muy diversa entonces no sé si eso responde pero justamente cuando citábamos esa 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 posibilidad del espacio mixto lo que hacíamos era decirles es un esfuerzo conjunto al contrario de lo que se pensó entonces pido disculpas y de pronto no se expresó bien pero se trata de entender que es un esfuerzo conjunto Lucía muchas gracias Viviana Viviana ¿estuvo que ir? Viviana no bueno Viviana se fue ya fue muy clara como su exposición las espero dentro de ocho días a la una de la tarde muchas gracias Lucía agradecerle también a Viviana yo le hago llegar los agradecimientos y creo que con estas propuestas que conocemos y estas agendas podamos participar no se trata de que nos aiglemos sino participar y todas y todos y todes que tengamos propuestas a esta agenda ayudar a aumentarlas feliz tarde para todas todos y todes hasta luego hija Marcela gracias a todos hasta luego hijecita hasta luego todos que pasen una feliz tarde lo mismo a ustedes chao chao